¿A cuánto está el pack? El pack de galletas te cuestan sol 50 Arrancando con que tienen puntos del canal Ya pueden canjearlos, les va a durar Esta semana porque ya la otra Ya no voy a estar acá No, ya rebelde fecha Maldita sea, malta sea Pero si ya todos sabemos que el 25 Todos estarán en México ¿Quién ha filtrado la fecha? Quiero saber que aquí Uno de ustedes me va a traer aquí Al responsable Uno de ustedes, miren que cambio de color ¿No? ¿Qué tal? Esa me gusta, esa me gusta más Esa cámara me gusta más ¿A quién? ¿Quién carajo filtró la fecha? ¿A quién? ¿Quién? ¡Tú coño de tu madre! ¡Tú! Miren, me molestaría Pero muy buen timing ¡Wow! ¡Wow!